Es una foto de Antonio y yo. ¿Qué tal la experiencia la primera vez aquí presentando Cantabria en Fitur? Bueno, pues la verdad es que no es la primera, porque ves que vengo a Fitur, porque ha habido muchos fiturés, hay que venir siempre a apoyar a tu tierra y acompañar y apoyar un sector tan importante para nuestra economía y nuestra región, como es el turismo y la hostelería, pero sí como presidenta. Unos días muy intensos, unos días muy ilusionantes, con mucho trabajo, poniendo lo mejor que tenemos, pero también con una enorme responsabilidad, porque tenemos que dejar muy alto el pabellón, tenemos que dar a conocer lo que somos y todo lo bueno que tenemos, que es mucho, y contribuir a poner a Cantabria en este gran escenario mundial que es Fitur, en este escaparate. Y yo creo que podemos estar satisfechos porque lo estamos haciendo bien y estos dos días que quedan va a ser mucho mejor. Gracias a ti, gracias, porque también es importante que estéis aquí dando eco a todo esto. Esto es una labor de todos y es muy importante hacerla con fe en Cantabria y juntos. Esa es la cosa, gracias. Muy bien, gracias. Hola. Enhorabuena. Gracias. Por ese pueblo más bonito. Hombre, ya sabíamos que lo era, pero ahora tenemos ya el reconocimiento. Ya nos ha sido muy fuerte, ¿no? Sí. Bueno, llevábamos ya detrás de ello mucho tiempo y al final, pues han reconocido que tiene que estar en esta asociación de municipios, pueblos más bonitos de España, porque realmente lo es y cumple con todos los requisitos necesarios y bueno, ya tenemos un título más. Eso es muy importante. Enhorabuena. Gracias. Santander en Fitur, otro año más. Bueno, pues otro año más y ya son 20 los que llevo viniendo a Fitur y encantada de ser, pues esa cara visible para enamorar a todos los turistas potenciales de nuestra ciudad. También para abanderar a todas las empresas privadas, a todos los empresarios que están aquí, que mantienen la economía de Cantabria y muchos puestos de trabajo, pues a ser también esa cara que vaya a vender. ¿Por qué eso venimos a hacer a Fitur? Vender nuestra ciudad y nuestra ciudad se vende con la maravillosa gastronomía que tenemos, invitando a que vayan a comer a Santander, con el ecoturismo, invitando a que vayan a ver una tierra verde en donde puedan ir dando un paseo por la senda de Mataleñas y ver ese mar Cantábrico cuando rompe con los acantilados. También es que vayan a consumir cultura, en donde una de las preguntas es cuándo empiezan las obras del Centro Reina Sofía con el Archivo La Fuente y ya les podemos decir que efectivamente en febrero empiezan las obras o que cómo van las obras del Faro Santander, pues a muy buena marcha, que ya son 10 años de apertura del Centro Gotín con todos los beneficios y la captación de gente y de talento que genera y en donde ya estamos a punto de abrir ese Museo de Arte de Santander en el Barrio de la Florida que se abrirá el día 18 de mayo. Todo el producto cultural, el gastronómico, el ecoturismo, el de compra Santander, comercio abierto. También continuamos con el de suelo y playa o con el de festivales, tanto la música clásica con el Festival Internacional de Santander como la Fundación Albéniz o los festivales de verano con la Feria Taurina que ya hemos dado, tanto los toreros que habrá, las ganaderías que habrá y también las fechas. Entonces venimos con esos productos estratégicos donde Santander es la mejor opción para cualquier época del año, para cualquier compañía y para cualquier edad. ¿Santander cuatro estaciones? Santander 365, por supuesto. Santander 365, por supuesto. Porque el cuerno, porque el cuerno no viene mucho que ver con la industria. Bueno, hoy no te ha tosido. Gracias por venir. Vale, por favor. Ahora no es un placer, ¿eh? Bueno, ya trabajaremos y sumaremos, ¿eh? Venga. Y acá en Cámbria tienes un placer para que un fin de semana. Ya ves, ¿eh? Viene del espacio y ahora... ¿Una valoración de este primer fitur? Pues como el turismo en España está yendo muy bien y el turismo en Cantabria también está yendo muy bien, pues este primer fitur como consejera está siendo muy positiva. Realmente hay mucha agruencia de gente y se han hecho muchos contactos interesantes que nos permitirán llegar a acuerdos muy productivos y muy beneficiosos para la región en los próximos meses. ¿Qué me explicaría en los primeros primeros tres días? Pues yo creo que la oferta que hay en general en todos los stands, cada vez más alineada con el turismo sostenible, que yo creo que es una necesidad que ya está aquí. Tenemos que pensar que el turismo, para que siga siendo posible, tiene que ser sostenible y hay que pensar en qué podemos invertir y en cómo podemos cambiar cosas para lograr esa sostenibilidad. Pero yo creo que ya es una preocupación de todos los países y de todas las comunidades y yo destacaría en las propuestas en general de todos los stands esa preocupación por la sostenibilidad. Muchísimas gracias. Enhorabuena por la impresionante despliegue gastronómico, es en lo que más personalmente he disfrutado, está todo grabado y se emitirá. Ha sido un gran acierto, por cierto, bueno, esto es un acierto de los dos, turismo y alineación, pero por lo tanto es espectacular en la conferencia, ¿no? Pues muchísimas gracias. Bueno, es una muestra de la colaboración que hay de este gobierno, de la apuesta por el turismo gastronómico. Y la enhorabuena es a los productores, a esas 67 empresas que han apostado por venir, colaborar y poner en valor y visibilizar esa gran calidad de productos que hay en Cantabria y que es una apuesta del gobierno, pues, impulsar la gastronomía como motor económico de las familias de que trabajan en el campo y en la mar de Cantabria. Pues enhorabuena y a seguir por ese camino que creo ha sido lo mejor de este año, desde el tema gastronómico, pero no el tema gastronómico de siempre de venir a comer, sino eso, hablar de los productos con los productores y que ellos se sientan protagonistas, de alguna forma lo son. Desde luego, la gastronomía no solamente es economía, es patrimonio, es cultura, es historia y es nuestra sociedad y es nuestra obligación colaborar juntos para impulsar este sector. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.